Arranca las competidoras de la Prevoyante State, temporada 2024, retrasa en la partida la favorita Romaña Mía, se queda junto a Viva la Red en la última colocación, salta rápidamente por el centro de la cancha, la yegua Alfa Vela ataca Taz por la parte externa, se acomoda en el segundo lugar, luego trata de meterse en la pelea la yegua Arkali King junto a esta, lo viene haciendo por la parte central de la cancha, la yegua Highland Grace, luego trata de hacerlo por el centro de la pista, Anatolian, mientras que se queda en los últimos lugares Viva la Red y la número uno Romaña Mía está en la última colocación, 24-1, el primer cuarto de milla está en punta, Alfa Vela, Alfa Vela está adelante, Taz está en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Arkali King, en el cuarto está la yegua Highland Grace, luego lo viene haciendo Anatolian, penúltimo para Viva la Red, mientras que continúa Romaña Mía en la última colocación, pasan por primera vez frente a la tribuna, y la yegua Alfa Vela con Luis Sáenz está adelante, en 49 exactos la media milla, en el segundo Taz con Javier Castellano, en el tercero Arkali King, jugó José Luis Ortiz, en el cuarto Highland Grace con Flavio en Prata, en el quinto se moviliza por la parte interna, la yegua Anatolian con Gafa Lione, penúltima para Viva la Red con Vincent Cheminod, y Romaña Mía con John Velasquez está en el último lugar, se defiende Alfa Vela, sigue la presión de Taz por la parte interna, está solamente a medio cuerpo, 1-13, el parcial para los 6 furros, en el tercero Arkali King, en el cuarto Highland Grace, en el quinto contenida aparece la yegua Anatolian, allá viene Romaña Mía pasando el penúltimo lugar y se queda Viva la Red en la última colocación, nuevamente en la recta de enfrente, Alfa Vela, la del don Alberto Stable está adelante, presiona Taz por la parte interna, está solamente al pescuezo, Arkali King en el tercer lugar a la expectativa, en el cuarto Highland Grace, se acerca Romaña Mía para el quinto, junto a la yegua Anatolian, y Viva la Red continúa en el último lugar, 1-37, 2 la milla, Alfa Vela se defiende, Taz sigue presionando, se lanza Highland Grace, Arkali King no hace su movida todavía, busca un pase, desde el fondo se acerca Anatolian, la favorita Romaña Mía muy exigida, está en el penúltimo, y Viva la Red está en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Spar, es la prueba Yante State, temporada 2024, Alfa Vela en punta, se le viene colando Arkali King pegadita a la baranda, Arkali King contra Alfa Vela que se defiende, Arkali King contra Alfa Vela, Alfa Vela está en la punta, Arkali King a cabeza, se defiende Alfa Vela en gran carrera, Arkali King en el segundo, pero les gana Alfa Vela con Luis A. ¡Ganó Alfa Vela! ¡Segundo Arkali King! ¡En el tercero Anatolian, cuarto para Taz! ¡Ganó Alfa Vela!